Tres meses y tener un poco de paz, tres meses preguntándome dónde está su hijita. Escapen, pero eso siempre ha sido mi pedido, que me digan dónde está mi hija y encontrar a mi hija. Es lo único que me pedido, encontrar a mi hija. Señora, ¿deberían excavar en la casa de su tío ya para ver que hay sus hijos? Por mí puedo ir todos los días a buscar y cavar. Por mí puedo ir y cavar, pero no tengo entrada. Si yo me acerco a esa familia, por si acaso, me van a demandar por hostigamiento. O sea que yo tengo mucho. Yo por mí voy todos los días a chanchocoro de rodillas y te suplico al muchacho que me diga dónde está. Todos los días me paro y digo, ¿dónde está mi hija? Pero no puedo acercarme lastimosamente porque si no me van a detener a mí por hostigarles. Voy a buscar metro por metro. Si yo tuviera esa posibilidad de entrar y podría entrar así como cualquier calle, ya lo hubiera hecho. Pero no me dejo. Que se ponga la mano al pecho, señora. Siempre pedido, siempre le he dicho, Joel, di de una vez dónde estás. Y ahora vuelvo a decirle, Joel, yo sé que vas a escuchar esta entrevista. No sé a qué hora, no sé si hoy o mañana. Pero te vuelvo a decir, Joel, di, ¿te gusta así a tus papás estar viendo? ¿Te gusta perjudicar? Porque último has dicho que investiguen. Otra persona más se está metiendo. No sé de dónde sacar los nombres. Hay en que le investiguen también, el sabio. O sea, no entiendo de verdad a cuánta persona quiere meter. No sé si inocentes o no para despiar. Simplemente está despiando ya todas las informaciones para no dar con el paradero de mi hija. Y es lo que más me duele estar aquí, dejando a mi nieto llorando. Es lo que más me duele ahorita. Me he dejado a mi nieto llorando en la casa.